¡Vuelve el sonido del fútbol! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Castilla-La Mancha en juego! ¡Bienvenidos una temporada más al fútbol! ¡Al fútbol de los nuestros! En Castilla-La Mancha Televisión, un año más con el fútbol de los equipos de nuestra región. Y hoy con el estreno del nuevo proyecto del Yugo Socuéllamos. Desde Artunduaga, en Basauri, ante el filial del Athletic Club, un equipo que la pasada temporada estaba en segunda división. Un arranque complicado pero ilusionante para el nuevo proyecto de los de Ángel García Cosín, Athletic B, Socuéllamos. Volvemos con un muy buen partido y con el equipo que el año pasado fue una de las grandes sorpresas en este grupo segundo. Vamos a estar este año muy cerquita de los nuestros, repartidos en esos dos grupos, en el grupo segundo. Con el Socuéllamos, el Toledo y el Albacete y en el grupo cuarto con La Roda. Nueva temporada y de nuevo con nosotros Augusto Luna. Augusto, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Carlos. Una oportunidad para ver el arranque, el estreno, el debut del nuevo Socuéllamos. Sí, extraordinaria oportunidad además con un recién ascendido como es el Bilbao Athletic. Probablemente una de las canteras más prolíficas que hay en el panorama futbolístico español. Una piedra de toque fuerte, dura. La verdad es que el inicio del yugo, sobre todo estos dos primeros partidos, luego recibiendo al Baracaldo en la semana próxima es contundente, es difícil, pero bueno, es un equipo que siempre ha dado lo mejor de sí en estas situaciones. Vamos a ver si este proyecto nuevo, esta renovación del equipo de Ángel García Cosín llega a buen fuerte. Vamos a tener mucho tiempo para analizar a este nuevo yugo Socuéllamos. Vamos ya con los 11 iniciales. Por el Athletic B, el conjunto de Tiganda, Simón, Aguirre Zabala, Unai Bilbao, Núñez y López, Contarsi, Bengoa, Urgui, Olaetchea, Guruceta y Villalibre. Este es el 11 que presenta el Cuco Ciganda, ya decimos un equipo que el año pasado estaba en segunda división, no fue buena su temporada en segunda división desde el principio, por eso ha regresado a la categoría de bronce y enfrente el nuevo Socuéllamos con Javi López, Ramón, Alcañiz, Jacinto y Zurdo, Salva, Jesús García, Jabilillo, Narváez, Quique Domínguez y Dieguito. Un 11 con muchos nombres ya conocidos, Augusto, prácticamente todos, junto a Carlos García, ausente por lesión, los únicos que quedan de la pasada temporada. Sí, la verdad es que hablábamos de renovación y esta ha sido profunda. Ha sido valiente también, renovar después de jugar playoff y hacer el temporadón tan histórico que nos hartamos de narrar la temporada pasada, ha sido valiente el míster haciendo y abordando, y el club en general abordando una renovación tan profunda, en la que solo quedan siete futbolistas de la temporada pasada, perdón, seis. Están hoy en el campo, en otros Carlos, que todavía convaleciente desde aquella lesión que se produjo en la eliminatoria contra el Sevilla Atlético, y ahí están el resto. Vamos a ver los nuevos, vamos a ver a Ramón, que ya conocemos, y a Javi Lillo, de su etapa en la roda. Vamos a ver a Narváez, a Dieguito, al Cañiz, que se hablan buenas cosas. Y a lo largo de la transmisión, pues vamos a ver las posibilidades que tiene Ángel de ir mejorando el equipo. Se va a guardar minuto de silencio en Basauri. Y a la derecha, 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 y a la derecha. Y a la derecha, y a la derecha. Amén. Puruceta. ¡Pues el minuto de silencio todo preparado para que comience la temporada en Castilla-Lamán, Mancha Televisión, Castilla-La Mancha en juego con los nuestros Athletic B, Yugo-Socuellamos, lo vamos a vivir como nos gusta, en versión original aquí en Castilla-La Mancha Televisión. Una jornada esta, la primera que ya ha vivido algunos encuentros dentro de este grupo, aunque no, con protagonistas castellano-manchegos, es este el primero de los choques de los nuestros, esta tarde a las 7, en este mismo grupo el Toledo visita Albaracaldo, en el grupo cuarto a las 7 y media la roda que va a jugar en Lorca y en el grupo segundo cierra a las 9 el Albacete contra el Zamudio, todos partidos que vais a poder seguir por supuesto en Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha con todos los goles de todos los partidos de los equipos de Castilla-La Mancha de segunda B y de tercera división, una tercera división tremenda este año y también con primera división, a única oferta de fútbol total con los goles de todos tus equipos, tanto de los equipos más modestos como de los galácticos, todos los sábados y domingos en Radio Castilla-La Mancha con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de la radio autonómica con mucho este año, con una segunda B repartida para los nuestros y con una tercera división también potentísima Augusto, que ya ha empezado además con por ejemplo victoria del Talaver ante el Conquense, con goleada del Guadalajara Lillescas, con un Villarrobledo que se ha reforzado muy fuerte, una tercera durísima. Una tercera que huele casi más a segunda división B que a tercera, es una tercera división de las que gustan porque yo creo que va a estar muy bonita y muchos gallos en un mismo corral y esa pelea sin duda va a ser muy atractiva. Y vamos a tener a lo largo de las próximas semanas protagonismo de todos los nuestros, iremos analizando cada nuevo proyecto, por ejemplo la próxima semana, próximo domingo dos y cuarto, estaremos en la roda, la roda que se va a enfrentar al Melilla, pero hoy toca este Socuellamos que ya decíamos, Augusto es un equipo muy remozado y que sobre todo, sobre todo, tiene yo creo... Un perfil diferente. Sí, un perfil diferente pero sobre todo un punto, un foco muy significativo que es el de la línea de puntas porque se han marchado dos hombres absolutamente contrastados como son Calle y el Eurofighter, Javi Gómez que es nuevo jugador del Toledo y llegan dos jugadores, en este caso un punta a punta como es Dieguito, un segundo punta casi posición de enganche como es Sergio Narváez, se ha reforzado también ahora con Alex Cortel, el ex del Alcoyano, pero sobre todo es ahí en la punta de ataque donde había dos jugadores muy contrastados y muy ligados al gol donde hay ahora pues foco y objetivo prioritario, atención al choque hay tremendo de Tarsi. Sí, el choque con Salva, los dos fueron a disputar la pelota, Salva, bueno ya lo conocemos, jugador contundente, jugador que no va de mentira y bueno, qué feo, qué feo, la verdad es que es un golpe de cabeza con cabeza que es duro para los dos futbolistas. Vamos a ver si se recuperan y hablábamos de esa renovación en ataque sobre todo. Sí, evidentemente el tema de Javi Gómez es claro, llegó el Toledo con, bueno, le puso un, creo que un contrato me parece que son dos años, en fin, fue a por él y el choque Gómez en esa situación no pudo retenerlo y es lícito para el futbolista, pues además es un futbolista ya ciertamente vedera, que acepte una muy buena oferta como la del Toledo. Otro caso diferente es el de Antonio Sánchez de la Calle, el de Calle que, bueno, quizá fue más decisión del club de no contar con él y ahí apelaba yo a la valentía que ha tenido Ángel García Cosín en cambiar tantas cosas del equipo. El perfil es diferente, yo creo que el equipo va a jugar a lo mismo, pero va a introducir matices que mejoren y que le hagan, que enriquezcan el juego del Soco, digamos, quizá el año pasado no había demasiada profundidad ni en banda ni por el centro, únicamente las apariciones que fueron esporádicas de Álvaro Garrido. Y evidentemente por la izquierda, Quique Domínguez no es un jugador explosivo, sí es un jugador de ataque que llega muy bien, sobre todo con su alter ego que es zurdo, pero no es un jugador explosivo y por ahí están las llegadas de Jabilillo, en punta la de Viguito, jugador fuerte, jugador al choque, que sobre todo en casa va a hacer un trabajo estupendo. La aparición de Alex Cortel, del que personalmente yo tengo muy buenas referencias, sobre todo en campos grandes, está hoy en la convocatoria. Aparece Narváez, jugador media punta, vamos a ver si viene a hacer lo que... Ojo a esa primera aparición en ataque del filial rojiblanco, ha tenido que sacar la pelota al Cañiz. Sí, y Narváez hace lo que no pudo hacer el año pasado Caña, que no tuvo una buena temporada. Álex Fernández, otro jugador joven que también jugará en la punta de Viguito, yo creo que se ha reforzado aparentemente bien y solo el tiempo será el que quita razones. Sí, así hasta más de una docena de incorporaciones. Por tanto, sobre todo para los seguidores del Socuellamos, tranquilidad. El año pasado se consiguió, la temporada pasada, que no el año pasado. La temporada pasada se consiguió un hito absolutamente maravilloso, como es ser terceros y colarse en playoff de ascenso. Ojo a la acción de ataque de nuevo del filial rojiblanco, que está estirándose. Ahora era Asier Villalibre, un jugador que ya empieza a contar también en entrenos del primer equipo. Evidentemente tenemos a un filial, tú lo decías, Augusto, de uno de los conjuntos que más se apoya en la cantera del mundo. Claro, es que estos chavales saben que si lo hacen bien, juegan en primera división con el Athletic Club de Bilbao, que encima en Euskadi para ellos es lo más. Ellos no escatiman absolutamente ningún esfuerzo, con lo cual la complejidad de enfrentarte a un equipo como este, ya vimos en la temporada anterior, donde el equipo compitió, compitió, compitió fuera de casa y al final, creo recordar, casi en las postrimerías del partido hacia el Athletic Club el 2-1. Hablo de no esta temporada pasada, perdón, sino hace dos temporadas. Y en casa, pues pudo sacarle un empate a cero con jugadores que están en primera división, que han jugado finales como Iñaki Williams, que ha aparecido incluso en la convocatoria de la selección española de fútbol. Estamos hablando de palabras mayores. Un Athletic que también se ha renovado muchísimo este año, con 14 incorporaciones, después de ese descenso desde la segunda división. Un equipo que en sus dos últimos amistosos ha perdido ante Baracaldo y Zamudio, pero que en cualquier caso, ya decimos, va a ser uno de los conjuntos que luchen por estar la próxima temporada de nuevo en la división de plata. Ojo a la incorporación por banda de Jurgio Teo, intentaba jugar hacia el centro, el remate colocado y qué golazo, qué golazo acaba de hacer. En el Athletic B parece Bengoa, sí es el jugador con más talento del centro del campo del filial Bilbaíno, cómo ha colocado el interior del pie, no sé si ha llegado a rozar en algún jugador del Soku, pero imposible para Javi López. Para Javi López absolutamente imposible, el toque es sutil, toca en la parte inferior del larguero, pegado a la escuadra. Bueno, en fin, es absolutamente inapelable, pero evidentemente es un error defensivo, no en la finalización de la jugada, por cuanto sí parece que toca, sí. Que parece que rozaba. Sí, viendo una repetición, sí parece que toca, no sé si en Jacinto o en algún otro defensa. Evidentemente hay que cuidar esas transiciones, son jugadores jóvenes, jugadores explosivos, con mucha calidad y sus transiciones son siempre muy, muy peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, empezar ya primeros minutos, apenas 7-8 minutos y ponerte por detrás no es evidentemente lo mejor y ahí es donde tiene que empezar el aprendizaje, sobre todo los nuevos, ¿no? De los jugadores nuevos, saber que el Soco Llamos es un equipo que sobre todo alarga los partidos. No digo evidentemente que vayan a durar más que el resto de partidos, pero sí que parece que son mucho más largos, ¿no? Porque lo compiten hasta que el árbitro pita al final del partido ya después de la alargue por tiempo y en esa situación sigue compitiendo y le han llegado resultados importantes en esas prolongaciones o en los últimos minutos antes del 90. Y quizá el camino es ese, ¿no? Competir. Competir a este equipo no. Absolutamente. Después de lo del año pasado, ya decía, de la pasada campaña, no se le puede, yo creo, exigir ni mucho menos repetir el exitazo de colarse en esa promoción de ascenso de la que le apeó el filial del Sevilla. No se le puede ni mucho menos exigir estar entre los cuatro primeros, pero sí que se le puede exigir, pues eso, seguir compitiendo al máximo cada partido y poco a poco vamos a ver de lo que es capaz de este equipo, ¿no? Que es que está muy remozado, muy renovado y ese mensaje al público, a los seguidores del Soco Llamos debe llegar, ¿no? Sí, evidentemente, yo entiendo que el objetivo y por lo que yo he podido hablar con gente del club, tanto de la Secretaría Técnica como con el propio entrenador, el objetivo está claro, que el objetivo sigue siendo mantener la categoría, permanecer en segunda división B, es decir, consolidar este proyecto tan importante que inició Jordi López hace unos años y que ha sentado en una categoría impropia para un club como el Soco Llamos, no digo inmerecida, digo impropia y, bueno, la verdad es que maravillosamente impropia, ¿no? Porque lo que están viviendo esos aficionados es tremendo, ¿no? Y en esa situación el objetivo lo tiene que tener claro, es la permanencia, todo lo que venga después siempre viene por una añadidura. No podemos pretender que si el año pasado fueron terceros, este año hay que meterse otra vez en playoff o que incluso repitan puesto o que lo mejoren, porque eso prácticamente con el presupuesto que tiene el Soco Llamos y todo lo que tiene alrededor, no digo imposible porque creo que es el equipo de los imposibles, pero es un trato complicado, y además con tantas novedades, pues siempre al principio cuesta acoplar al grupo, que todos los jugadores nuevos adopten la idea de fútbol que tiene Cosín, hay que dar tiempo al equipo y que los primeros resultados evidentemente no generen, si son negativos, un clima que no sea el mejor, aunque es lógico que el equipo está capacitado para desde el principio hacerlo muy bien. El envío de Quique Domínguez, la pelota rechazada, acude para el disparo que se marcha muy desviado, salva, pero bueno, la primera aparición del que yo considero es el mejor refuerzo, que siga Quique Domínguez. Sí, bueno, para mí ha habido ese debate que siempre genera el fútbol acerca del balón de Castilla-La Mancha el año pasado, yo creo que en Soco Llamos el futbolista del año fue Quique Domínguez y su aparición en ese galardón tan importante que tenemos en Castilla-La Mancha fue sorpresivo, pero bueno, ha aparecido Quique, ha aparecido Zurdo, cuando Zurdo y Quique aparecen ya sabemos que el equipo va a generar cosas y va a hacer cosas, la finalización de la jugada la correcta, Salva, perdón, tiene que pegar, no ha salido bien, pero es la adecuada. Y volviendo a lo que tú comentabas, paciencia, por favor, paciencia para el equipo, para el cuerpo técnico, para todo el entorno del club, porque una renovación tan profunda requiere tiempo. Si ya estas dos primeras temporadas al equipo le costó cierto tiempo engancharse un engranaje que incluso ya conocían, porque la segunda temporada realmente la renovación no fue tan tan profunda, pues si le está, incluso esta segunda temporada también le costó un poquito arrancar, yo creo que no es descartable que en esta tercera le pueda pasar lo mismo, con lo cual paciencia, tranquilidad, creer en lo que tienen, creer en el proyecto que tienen y nada, con esa paciencia seguro que van a conseguir los resultados. Y desde luego que la afición del Shoku evidentemente va a ser la primera que esté tranquila con los suyos, porque le han demostrado en estas dos temporadas una competitividad absoluta. Por cierto, comentabas tú antes los resultados hace un par de campañas con el filial del Athletic, nos comenta en Twitter Andrés Marchante que el filial rojiblanco no empató en Shoku 0-0, perdió 1-0 con gol de Zurdo de falta en lo que fue la primera victoria en segunda B en Socuellamos. Pues mira, agradecemos muchísimo. Para eso está la interactividad. Absolutamente. Con los seguidores y con... Pues una prueba amar de la capacidad que tenía el equipo de competir con los grandes porque esa temporada fue la que el Athletic Club consiguió el ascenso al segunda división. Pues está ganando 1-0 de momento el Athletic Club B al Socuellamos en este regreso del fútbol a nuestras vidas, Castilla-La Mancha en juego. Primeros 15 minutos de temporada para el yugo Socuellamos, 1-0 ese golazo de Bengoa, aunque con cierta fortuna porque sale un poquito repelido por el toque de Jacinto, ojo ahí ha tenido que salir Javi López. El toque era bueno, es decir, el toque va con intención, con mala intención para los intereses socoyaminos, pero con intención. La pena es que el roce que hace, me parece que es en Jacinto, pues imposibilita absolutamente que Javi pueda acercarse a la pelota, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues vienen estos minutos en los que es importante que el Socuellamos se estire un poquito, que intente encontrar a Diego, a Dieguito, que lo busque, que lo... Intente contactar con él porque a partir de ahí pueden aparecer pues tanto Javi Lillo como Quique Domínguez, etcétera, etcétera. Ahí está precisamente Dieguito, acompañado en ataque por Sergio Narváez, el ex del Marbella. La pelota colgada precisamente hacia Diego Sánchez, jugador delantero centro murciano. Y ahora trata de salir, trata de buscar la respuesta. El filial rojiblanco, aunque está contundente, serio, atrás el Socuellamos. No debe repetirse esa mala entrega que propició la salida rápida del Atlético en el único gol del partido hasta el momento. En este partido que ahí vemos al árbitro dirige el cántabro José Antonio López Toca. Si algo tiene el Socuellamos es que le cuesta, o los equipos de Ángel, ¿no? Les cuesta mucho descomponerse. ¿Cuándo lo tienes que pillar? Evidentemente. O eres muy superior y tienes el día. Vamos a hablar, por ejemplo, partido del Baracaldo el año pasado. ¡Qué buena! Vamos a ver, Diego. La ocasión para el empate, el remate, que se ha marchado arriba de Dieguito. Llegó a tocar en el último instante. Unai Bilbao, el capitán rojiblanco, en esa muy buena ocasión que ha tenido para el empate el Soku. Sí, una pena, ¿no? Que se le haya escapado por poquito, ¿no? A Diego el remate. Iba también como era intención, balón cruzado buscando arriba. Aprovechó el fallo del defensa. Pero llegó muy bien Unai Bilbao y tocó lo justito, lo justito para desviarlo. Vamos a ver si funciona la estrategia en los de Cosín. Arma fundamental el pasado año, la pasada temporada, el envío cerrado. Pelota rechazada, intentaba un remate acrobático muy difícil. Salva, finalmente atrapa Unai Simón. Pero bueno, parece que se estira, parece que empieza a pisar las inmediaciones del área bilbaína. El Sokué Lamos. Sí, eso es muy bueno, ¿no? Que el equipo empiece a respirar, a saberse que puede competir perfectamente con cualquiera y empieza a encontrarse un poco a sí mismo. Insisto, son... Y es una cantinela que seguramente la vamos a escuchar de mucha gente durante muchas semanas. Es un equipo muy, muy, muy nuevo, hay que tener mucha paciencia y la gente se tiene que acoplar. Es decir, no es poner a los jugadores, colocarlos, poner un sistema, decirle cuatro indicaciones y ya todo sale bien, ¿no? Jugadores que se conocen con casi mirarse, con casi hacer un control orientado. Ya sabes cómo tu compañero lo va a hacer y no es el caso, ¿no? Ha perdido también jugadores muy expertos en el centro del campo, como puede ser Diego Rivas. Se ha perdido un hombre que hizo una gran temporada del año pasado, Facundo Lupardo. Ya comentadas ausencias de Calle, de Javi Gómez. Ahora está lesionado el capitán, que va a estar prácticamente hasta octubre, Carlos García. Uno de los capitanes junto a Jacinto. Evidentemente, son, me parece que son 12, 13 bajas y 12 bajas o al revés, una cosa así, ¿no? Entonces, son muchos jugadores y, bueno, evidentemente tienen que generar cierta, no digo polémica, pero sí intercambio de opiniones, ¿no? Habrá gente que esté más o menos de acuerdo con que Calle no esté o que no esté Pellegrina o que no esté Facundo. Desde bajas que pueden resultar sorpresivas, pero al final lo que hay es lo que hay y con lo que hay hay que competir. Ojo ese balón para Zurdo, ha podido disparar, finalmente optó por el envío atrás, provoca el segundo córner, pero cada vez más serio. Más afianzado en el partido el Socuellamos. Después de esos minutos iniciales, quizás algo dubitativo, los nervios del arranque, los nervios del debut, el estreno liguero, las ganas. Y en el minuto 19 ya, segundo córner favorable a los azulones. Vamos a ver. Y otra incursión vía autopista izquierda, ¿no? Sí, ahí hablábamos antes de las jugadas de estrategia. El envío de Quique Domínguez, la pelota colgada, la saca la defensa. Esa fue una de las armas fundamentales. Otra de las claves del éxito fue la banda izquierda con Zurdo y con Quique Domínguez. Y eso no se ha perdido. La pelota despejada. Evidentemente, a pesar de que hay muchísimas novedades, se mantienen señas de identidad muy claras en el equipo también. Sí, es lo que apuntábamos al principio. Yo creo que las señas de identidad, lo que Ángel quiere para su equipo, va a ser muy similar a lo que hemos visto en estas últimas temporadas. Lo único que se hace con la renovación, por un lado también rejuvenecer, porque el equipo ha perdido jugadores que dieron muchos resultados, unos más, otros menos en la última temporada, pero jugadores como Pelegrina, como Diego Rivas, como Calle, Javi Gómez, Ocaña, José, en fin. Son jugadores que eran ciertamente, no tanto igual José, pero sí el resto, jugadores veteranos. Entonces, el perfil de los jugadores que se han fichado, quiere decir que el míster busca algo diferente y también la edad está hablando de que quiere otras cosas también diferentes. Entonces, por ahí puede venir más el hecho de que rápidamente después de encajar el gol, el equipo se ha rehecho fácil, le ha pisado campo contrario y está tratando de tú a tú al Bilbao Atlético. Que ya tiene cambio, por cierto. Sí, se va a producir la primera sustitución del partido en este minuto 21 que vamos a alcanzar ya con el único gol hasta el momento del partido, minuto 8 de Bengoa. Este gol, todos los goles, todos los resúmenes de todos los partidos de los equipos de Castilla-La Mancha en la cancha regional. Regresa el fútbol y también regresa la cancha regional. Y este año con especial, atención a los partidos de la super tercera división. Con el Depor Guadalajara, con la Conquencia de Calavera. Cada lunes por la noche en Castilla-La Mancha Televisión y en Internet, ojo, para que lo podáis reproducir a vuestro gusto. Cuando queráis, como queráis, en nuestra página web rtvcm.es y también en el canal de YouTube de rtvcm. Desde este lunes, la cancha regional. Ya estamos todos en marcha, Augusto. Todos otra vez como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no hubiese verano. Como si no hubiera habido verano. Pero lo ha habido, lo ha habido. No, pero se echaba de menos, ¿no? Yo creo que se echaba de menos a través del gusanillo, ¿no? De la competición, del fin de semana, de saber los resultados, de... En fin, todo lo que genera el fútbol. Bueno, quería comentar, la primera idea sigue siendo la misma, ¿no? Un momento, Augusto, porque se produce el cambio. Finalmente no puede seguir Tarsic. Se debe estar un poquito conmocionado aún, a pesar de ese aparatoso vendaje. No está en condiciones de seguir. Se retira lesionado Tarsic y entra en su lugar Nolas Koyan. Nolas Koyan, ojo, que me bailaban las vocales finales. Nolas Koyan. Bueno, pues ahí está. Con Nolas igual nos podemos arreglar. No, estaba comentando que la idea lo estábamos viendo, ¿no? De momento, y sobre todo fuera de casa, no va a exponer nada en la parte de atrás. Y lo primero que está haciendo es buscar lanzamientos lejanos, en este caso de Alcañiz. El jugador, estamos viendo, con un lanzamiento, un desplazamiento largo, poderoso, potente, con la zurda. Y está buscando insistentemente a Dieguito. Dieguito, pues lo apuntábamos al principio, es un jugador fuerte, es un jugador corpulento, que pelea muy bien el jugo aéreo y que se va a pegar absolutamente con todo el mundo ahí arriba para sacar cosas para su equipo. Ahí está el envío largo, buscando a Javi Lillo. Intentaba ganar línea de fondo. Finalmente habrá saque de portería para el filial rojiblanco. Socuéllamos, del que estamos viendo algunos hombres nuevos, Alcañiz, que parece una buena presencia ahí atrás y un buen desplazamiento. A Ramón, que ya le conocemos de la roda, es un jugador absolutamente solvente, me parece una pérdida significativa para la roda. Y un gran fichaje para Socuéllamos para competir ahí, complementar a Carlos García. Es un jugador que está acostumbrado a tocar mucho la pelota el año pasado con Mario Simón, polivalente. Muy polivalente, sí. Lo hemos visto en el centro de la zaga, lo hemos visto en un lateral, lo hemos visto en el medio centro. En fin, jugadores así siempre son bienvenidos en equipos, digamos, de presupuestos más cortos, de equipos un poquito más modestos. Ha llegado Javi Lillo, al que también estamos viendo, Dieguito y Narváez, todos ellos en el once. Y otros como Kevin Ulbrich, que bueno, es un portero yo creo también bastante solvente. Ha llegado también Garmendia, que es un jugador con una trayectoria interesante en la segunda división B. Yo creo que también se han marchado jugadores importantes. A mí, por ejemplo, de las ausencias, una de las que me hubiera gustado que hubiera podido seguir, que no ha podido ser, era Álvaro Pérez, que yo creo que hizo un final de temporada con mucha calidad atrás. Bueno, yo creo que a Álvaro le salieron muchas novias, porque la temporada de Álvaro, además con la polivalencia que tiene, que yo creo que ahí es donde también ha intentado buscar Ángel, un jugador polivalente como Ramón, ha sido muy bueno. Fue una temporada realmente brillante. Ha tenido muchas novias. Al final, quiero recordar que ha recalado en el Guijuelo, lo cual no deja en parte de sorprenderme. Yo esperaba, no digo con esto que el Guijuelo sea mal destino para Álvaro, pero no sé, se barajaron diferentes nombres y quizás pensaba que podía recalar un equipo con más entidad. Pero son imponderables que tiene el fútbol. A veces no siempre puedes retener a los futbolistas que tú quieres. En ese mismo caso seguramente está el Eurofighter, Javi Gómez. Seguro que Vicente Aguado hubiese querido contar con él y el cuerpo técnico, pero evidentemente ante una oferta importante, superior, de dos años, etc., el Soco Llamo no puede competir. Bueno, pero el Soco Llamo se ha rehecho bien. Yo creo que ha hecho una plantilla para dar alegrías a los suyos. Vamos a ver la falta. Ahí va Quique. El envío de Quique Domínguez. Intentaba llegar en el salto Jacinto. La pelota rechazada. Finalmente la ha sacado la defensa del Athletic Club. Hay que decir que el partido está pasando a ser controlado bastante por el yugo Soco Llamo. De momento sin generar clarísimas ocasiones, salvo aquella de Dieguito. Pero por lo menos lo que sí que está evitando es que el Athletic Club cree oportunidades cerca de la portería de Javi López. Sí, además con los lanzamientos en largo, la pelea que tiene en segundas jugadas el equipo, le están llegando balones a Quique, siempre con la ayuda de Zurdo. Y a partir de ahí ya sabemos que estos dos siempre generan peligros. Una cosa muy buena que seguramente yo creo que va a dar réditos al equipo. Ha firmado un central como Alcañiz, Zurdo, que seguramente todas esas subidas que tiene Zurdo, perdón, sí, Zurdo en banda derecha, pues puede ayudar mucho a tapar esos huecos que deja el lateral cuando le toca subir y ayudar a Quique. Ojo a ese disparo, atrapa tras el bote Unai Simón. El primer golpeo entre palos del Soco Llamos. Que a pesar de ese gol en contra, de momento no está ni mucho menos perdiendo la cara al partido, no está ofreciendo una imagen dubitativa, está siendo un equipo que transmita buenas sensaciones en cuanto a recuperarse tras el gol del Athletic Club. Quizá, eso sí, debería buscar alguna alternativa más a la banda izquierda, debería incorporarse más en ataque Ramón o aportar un poquito más Jabilillo para que el ataque no fuera tan previsible. Evidentemente las características en el lateral derecho de Zurdo no son las de Ramón. Jugador quizá de menos recorrido, de menos profundidad o de la profundidad que pueda tener Carlos García si estuviese en el campo. Pero sí lo tiene, por ejemplo, Jabilillo, jugador además menudo, con un centro aéreo de abajo, muy rápido, muy habilidoso, bueno, hay que encontrarse. Yo creo que el Soco Llamos va a estar un periodo, este primer periodo de la temporada, en el que va a intentar siempre encontrarse y buscar siempre las mejores opciones para crear peligro. Evidentemente todo esto siempre se refrenda más con resultados, ¿no? Cuando, bueno, aunque no sea de la mejor manera, tú vas teniendo ciertos resultados, bueno, el ánimo es diferente, ¿no? Sí, la tranquilidad. La tranquilidad, el entorno, la confianza sobre todo, lo vimos en la parte final. En posición adelantada de Narváez. Sí, en la peinada de Diguito. Esto es lo que tiene Diego. Diego tiene este tipo de juego, ¿no? Similar en ese sentido en algunas características a Javi Gómez. Y luego lo que se buscaba, aparte de, como tú comentabas al principio, en la parte de arriba, es algo diferente, ¿no? Algo diferente. Ojo a esa entrega. Con más profundidad. Vamos a ver la presión. A punto de complicarle la vida ahí a Unai Bilbao. Viene Aguirre Zabala. Bueno, la presión ha ido de hasta dos hombres del Rocuellamos. Acaba por recuperar. Salva. También muchas esperanzas puestas en salva arrancando la temporada desde el inicio. El centro de Quique Domínguez. Pasa por encima de Dieguito. Viene Zurdo. Está Zurdo muy, muy, muy metido en campo del Athletic Club. Ahora finalmente el saque de banda para los rojiblancos que tratan de aprovechar ese golpe atrás. Qué buena la cobertura de Alcañiz para ocupar ese espacio. Ojo ahí porque se ha podido hacer daño el central. Sí, pitó el árbitro. Recibió el choque del jugador Bilbao y no parece que sea demasiado. El ex del Sabadell. Y finalmente la pelota que va a ser para el filial rojiblanco, para los cachorros. A la caída de Asier Villalibre. Son jugadores de mucha calidad. Unai Bilbao te saca la pelota con una tranquilidad. A pesar de la corpulencia, de la presencia física que tiene, ha llegado en el momento justo para desviar esa ocasión tan franca que ha tenido Dieguito. Evidentemente se está compitiendo contra muy buenos futbolistas de los que muchos de ellos pisarán primera división en algún año. Sí, del filial rojiblanco se ha nutrido, por supuesto, obviamente, el primer equipo bilbaíno. Se ha nutrido también en buena parte el Leganés para lograr el ascenso. Y otros equipos que desde luego acaban por tener jugadores cedidos de la cantera de Lezama, que crecen con esos equipos y que acaban por convertirse en jugadores muy importantes. Vamos, seguramente que en Twitter o en alguna red social alguno nos ayudaría, pero juraría que hay algún... Borja Viguera, puede ser, en el Leganés que jugó hace dos temporadas contra el Soku. Me parece que sí, pero bueno, como digo, seguro que alguien nos ayuda. La pelota que vuela. Estamos ya en el 32. El Soku ya hemos tenido mucho más la pelota que el Athletic, pero de momento sin cristalizar en ocasiones, salvo ese disparo lejano anteriormente detenido de forma cómoda por Unai Simón. La pelota va a ser desde atrás para el equipo de Cosín. Toca Unai Bilbao, viene Nolas Coahín. Jugaba Bengoa que la pierde. Recuperó Jesús García, también muy importante la pasada temporada del ex de la Roda. La segunda vuelta de Jesús fue estupenda. Vamos a ver si este año puede estar a ese nivel. De todas maneras, vuelvo a insistir, hay jugadores veteranos, todos, no todos, pero casi todos los jugadores veteranos, les cuesta, por físico, les cuesta entrar en forma, ¿no? Cuando lo hacen ya, pues va todo rodado. Evidentemente hay que tener también un poquito de paciencia, ¿no? La primera vuelta no fue igual lo buena que él hubiera querido y la segunda realmente fue extraordinaria. Sí, además llegando mucho desde la segunda línea. Es importante porque además todos esos balones largos que tienen como destinatario a Diguito. Ojo a ese balón, el cruce en el último instante de Alcañiz, habrá córner. Sí, muy contundente, me está gustando Alcañiz. Además, parece un jugador de los que no hace amigos, que particularmente son de los que me gustan, ¿no? Se quejaba, sí, por un empujón ahí de un jugador, parece que a Ramón, ¿no? Vamos a ver la estrategia. La acción a balón parado, el envío lo ha sacado Dieguito, ayudando atrás. Muy bien, en esa situación lo mismo que pasaba año anterior con Javi, con Calle. Ojo que insiste el Atlético, atrapa bien ahí Javi López. Muy bien, muy seguro Javi. Sí, la verdad es que tuvo mala suerte el año pasado, cuando era titular, tuvo aquella lesión, que el problema que tuvo creo fue en un hombro o algo así. Y Facundo le suplió y realmente lo suplió bien, ¿no? Porque el resultado de Facundo fue realmente extraordinario. En cualquier caso, portero de garantías. Sí, sí, sí. Veterano, Javi López. A pesar de ser un jugador veterano, pero es un jugador que se cuida muchísimo, ¿eh? Es que hay que conocer a Javi. Javi es un jugador que vive por y para el fútbol y se cuida hasta al extremo, ¿no? Yo que lo conozco desde enfrentarme con él en preferente, que se dice pronto, ¿no? Era un jugador que siempre quería mejorar, siempre quería mejorar y siempre ha mejorado porque quería hacerlo, ¿no? Pues ahí está. Toledano de Mora golpeando, viene a buscarla Javi Lillo. Intentaba combinar ahí con Ramón, ha recuperado el Athletic B. Vamos a meter de lleno en los últimos 10 minutos de la primera parte en esta primera jornada de liga. ¡Qué buena la presión! Ha estado a punto de recuperar ahí Sergio Narváez. Dale Nolas Coahín. Ese es. Ahora Echea, ojo a la irrupción desde atrás. Ha salido bien Javi López. Qué bien, qué bien, qué bien, por menudo. Qué bien se mueve entre líneas. Realmente está siendo un poquito pesadilla, ¿no? Para esa zona, ¿no? Que siempre queda un poco, no desprotegida, ¿no? Pero una zona peligrosa entre los dos medios centros, los centrales, a la espalda de Salve de Jesús. Qué bien se mueve el chico este. Tapona Guruceta, el intento de salida de balón de Jesús García. Arranque difícil para el Socuellamos. Hoy ante el filial del Athletic. La próxima semana recibiendo a Albaracaldo. Por supuesto, candidato también este año a lograr el ascenso. Por lo menos a meterse arriba del todo. Y luego en la promoción ya sabemos que puede suceder cualquier cosa. Arranque exigente para el equipo de Cosín. El balón va a ser para los nuestros. Carlos Castellano-Manchegos. Zurdo. Jugando hacia uno de los nuevos, Alcañiz. Este toca para Javi López. El golpeo del portero del Socuellamos. Finalmente la pelota que se marchó. Ahora saque de banda para el conjunto azulón. Trabajó sordo de Diego arriba. Intentando pelear y tocar todos esos balones en largo. Que sobre todo fuera de casa con equipos que tienen tanta calidad y que te aprietan tanto. Es importante no tener ese desahogo de ese jugador que pueda primero pelearlas. Y si es posible quedarse con alguna. Dar ese momento de pausa para que se incorpore esa segunda línea. Lojabilillo, Quique, Narváez, etc. Es muy, muy importante. Bueno, estamos viendo cómo el Soku está tratando de salir jugando, raseando. Es verdad que al final muchas veces, como tú has comentado antes, opta por el envío directo arriba hacia Dieguito. Pero fíjate cómo están tratando de jugar también muchos balones en corto. Sí, sí. Yo creo que la primera intención es sobre todo con no complicarse. Eso es importante, sobre todo cuando estás construyendo algo. Intentas no equivocarte en los cimientos porque el resultado del edificio puede ser catastrófico. A partir de ahí, si tú, si el rival también te permite tocar y moverte y hacerlo, lo van a hacer. Jugadores tiene, es decir, Jesús y Salva no son jugadores mancos. Narváez, evidentemente, tampoco. Y qué vamos a decir de Jabilillo y de Quique, sobre todo, que son jugadores para jugar y jugar y jugar y jugar. Evidentemente lo van a intentar. Lo están intentando, la historia es encontrar la situación y la posibilidad de hacer verdadero peligro y ponerse con él. Sería importante, ¿no? Hacer el 1-1 sería muy importante antes del descanso. Para el descanso quedan siete, ganando el Athletic B desde el minuto ocho, el tanto de Bengoa. El desplazamiento largo, buscando arriba a Dieguito. Se revuelve bien, aunque después pierde en el pase Bengoa. Toca Salva, ojo que por aquí tiene posibilidades ahora Narváez, intentaba conectar por dentro. Sí, buscó a Narváez, a Diego quizá demasiado caído, ¿no? El pase, pero bien, ¿no? Yo creo que ahí lo tenemos. Se quedó un poquito corto y rápidamente llegó el defensor. El envío de Salva, la pelota rechazada finalmente. Venía a recuperarla desde atrás. Hoy Ramón y el toque de cabeza de Quique con Dieguito. Evidentemente esas son las conexiones que todavía faltan. Eso es, los conocimientos mutuos que no existen porque son jugadores que se acaban prácticamente de conocer. Pero seguro que con Quique se van a entender todos rápido. Con un buen jugador se entiende casi todo el mundo. Yo creo que son interesantes los proyectos de los cuatro, de los nuestros este año. Vamos a ver, Albacete, por supuesto, siendo, no puede ser de otra forma, candidato al ascenso. Sí, yo creo que debe ser así, ¿no? Yo creo que debe ser así, que el Albacete, además, cuanto antes vuelva otra vez a la categoría de plata, mucho mejor, ¿no? Porque al final... Con José Balón, fuera de fuera. Al final, el quedarte demasiado tiempo, un equipo y un club con la solera que tiene el Albacete Balompié en segunda división B, no hace nada más que generarte problemas, ¿no? Y los otros dos, pues, bueno, la Roda, evidentemente, va a hacer... Tiene un proyecto para intentar mantenerse en la categoría, evidentemente, conseguirlo lo antes posible. Como también... Le ha sucedido también un poco como a... Los cuállamos, ¿no? Sí, una renovación grande, sí. Un proyecto muy remozado, con alguna ausencia muy significativa, como puede ser la de Oca o la de Óscar Martín, con la del propio Ramón, pero bueno, también, evidentemente, pues, con una incorporación muy significativa también, como la de Iván Sales, yo creo que en la lucha por la permanencia, y el Toledo, pues, también con un proyecto, yo creo, para intentar lograr lo que el año pasado se quedó en las puertas, ¿no? Que es el ascenso. Yo creo que sí, yo creo que el Toledo tiene proyecto, ¿no? Para, lo primero, paso a paso, lo primero, competir y poder meterse en esas cuatro primeras plazas que este año van a estar caras. Ya avisamos que van a estar caras ahí. Aparte del descendido Bilbao Atleti, que seguirá siendo Baracaldo seguramente una de las piezas de toque. Hay que tener atención a Guadalajara, aunque empezó perdiendo ayer. En fin, va a ser complicado, pero vamos, yo creo que el Toledo en las últimas temporadas ha ido creciendo cada año un poquito más, y quizá, y ojalá pueda ser este año la definitiva, ¿no? En la que esa competición dentro de los play-offs pueda llegar a buen término. Donde decías Guadalajara que ojalá hubiera podido ser Guadalajara, quería decir Fuenlabrada, que ayer cayó con el... Ojalá pudiera seguir todavía en segunda vez, y ojalá logre el ascenso cuanto antes. Sí, bueno, sí, efectivamente. Y el Real Madrid-Castilla hay que meterle también en ese grupo de favoritos, por supuesto. Efectivamente, sí, quería hablar del Fuenlabrada. Vamos con el córner, 42, últimos tres de... Córner, posibilidad para el Socoñamos. Vamos a ver los automatismos, se habrán entrenado hasta la saciedad, imagino, pero tienen que empezar a salir, vamos a verlo. Ahí va, ahí va, el tercer correr del partido, el envío de Quique, llega con mucha fuerza, y conecta el cabezazo, aunque no puede dirigirlo, entre palos Salva. Llegada finalizada, la estrategia que eso es importante. Lo veo bien a Salva, lo veo suelto, como es él, con ese correr tan característico, llegando arriba, siendo contundente, moviéndose, dinámico. Es importante también, ¿no?, empezar la temporada con el equipo. Sí, 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 además el año pasado tuvo también, cuando vino, jugó bien y tal, pero luego se lesionó. Tener continuidad para un jugador es fundamental, ¿no? Y cuando tienes la confianza del míster y tú respondes, como es el caso de Salva, siempre es genial, ¿no? Como tú dices, empezar con tus compañeros desde la pretemporada, de las primeras carreras, los primeros sudores, las primeras sobrecargas, de que siempre el peor físico te prepara, ¿no?, pues es importante y generar ese hambre, ¿no?, ese hambre que necesita cualquier futbolista. Ahí está recibiendo de espaldas a Sier, Villalibre. Últimos compases de la primera parte, la primera parte que, bueno, domina en el marcador el Athletic B, pero que tiene al socoyamos muy metido. Sí, sí, a Javi no lo hemos visto prácticamente, es decir, no ha tenido nada que hacer, por desgracia, en el gol, ante el rechace en la pierna de Jacinto, y a partir de ahí tampoco ha necesitado ninguna parada. Evidentemente, a Unai Simón le ha pasado más o menos igual, excepto un disparo lejano a bote pronto, que siempre generan algún tipo de dificultad máxime cuando es un campo de césped natural como este. Pero, bueno, creo que el Soko ha hecho una más que aseada primera parte, no con mucha presencia en la parte de arriba, pero compitiendo muy bien y no quedándose en la zona de atrás, únicamente, pues, un golpe de suerte para el Viva Atleti, pues, supone que esté por detrás, pero, bueno, queda tiempo para levantarse y para igualar eso. Ahí está, triangulando bien. Vamos a ver, Diego. El Soko, llamamos el envío en profundidad de Quique, protege con el cuerpo, Dieguito, ahí sigue conduciendo la pelota hacia atrás, el Murciano. Puede provocar la falta, así es. Sí, bueno, pues, es una, es casi, voy a decir, casi mejor. Es la última jugada de la primera parte. Claro, la última jugada de la primera parte, el rival está replegado, te, entre comillas, regala una estrategia. Bueno, pues, a Jetian, que tendrá que subir por lo menos un central. Quique, que va a ser este año, parece el jefe, ¿no?, de las estrategias. Y vamos a ver si hay suerte. Ahí va. Vamos a por ellos. Quique Domínguez. Buscando movimiento por delante, el remate de cabeza que intentaba, que llegó a conectar Jesús. Que él va tocando, tropezando en un defensor. Hombre. Y ahora la falta. Me parece... Y la tarjeta para Quique Domínguez. Bueno, me parece un poco excesiva, ¿no?, porque además en el forcejeo de... En el forcejeo con el jugador vasco, yo creo que quien saca enseguida la... El codo derecho es el Jurgui. Y, bueno, me parece un tanto excesiva la tarjeta, pero bueno, decisión del árbitro, hay que respetarla. Ahí está el colegiado cántabro. Pero López toca, prácticamente ya con esta acción va a concluir el primer periodo en Artunduaga, en Basauri. Ganando 1-0 el Athletic B. Al tanto de Bengoa en el minuto 8. La incorporación al ataque de Aguirre Zabala. ¡El remate! ¡Qué Villa Libre! La ocasión clara para el Athletic en la última jugada de la primera parte. Sí, qué bien el cruce. Qué bien el cruce del Cañiz. Otra vez. De los nuevos que estamos viendo, probablemente lo mejor, ¿no? Nos está gustando. Peleando bien Diego. A Javi y yo lo hemos visto menos, digamos. Ramón igualmente se le ha visto un poquito menos, pero... Pero al Cañiz sí que se le está viendo bien, ¿no? Évito interponiéndose en el camino de ese balón. La ocasión de gol del Athletic. Conjunto de José Ángel Ziganda concluye la primera parte. Augusto con esta victoria de momento parcial 1-0 del Athletic B ante el nuevo Socuellamos. Bueno, pues una derrota parcial. Hay que subrayarlo de parcial porque yo creo que es remontable. En el que hemos visto cosas interesantes por parte del Socuellamos. No le ha perdido la cara al partido prácticamente en todo momento. Y, bueno, quizá en la parte de arriba, ¿no? De tres cuartos hacia adelante es donde el equipo se ha diluido un poquito. No ha encontrado la situación y la ocasión idónea. Pero tampoco lo ha conseguido el vio Athletic. Ha tenido un disparo que en el rechazo ha hecho un gol. No ha hecho mucho más, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos cómo va la segunda división B. Cualquier error, aunque no sea un error directo, aunque sea fruto de la suerte, pues te puede complicar mucho, ¿no? Pues con este gol está marchándose a tiempo de descanso el Athletic B por delante. Pero recuperable, por supuesto, en la segunda parte. Volveremos para contarlo. No os marchéis. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Tiempo de descanso aún en Artunduaga, en Basauri. En este primer encuentro de la temporada 2016-2017. Para el Yugo Socuellamos, segunda división B, grupo segundo. Está cayendo 1-0. Ante el filial Bilbaíno, que marcó el único tanto del partido hasta el momento en el minuto 8. Obra de Bengoa, en una primera parte que nos ha servido para observar los primeros detalles. Las primeras pinceladas de este nuevo Socuellamos de Ángel García Cosín. Renovado, remozado, con ausencias muy significativas. Sobre todo en punta de ataque y con jóvenes que se han incorporado este año y otros no tan jóvenes, buscando que el equipo vuelva a ser igual de competitivo que lo fue en la pasada temporada y también en la de su estreno hace dos años en la segunda división B. Vamos a ver de lo que es capaz el conjunto de Cosín en esta segunda parte, Augusto Luna, porque no ha dejado malas sensaciones el equipo, a pesar de que no ha sido capaz de generar claras oportunidades, eso sí. Evidentemente las sensaciones no son malas. El equipo ha competido casi al mismo nivel del Bilbao Athletic, un equipo con más calidad, pero también es cierto que en la parte final, en tres cuartos de campo, el Soku se ha diluido un poquito y no ha llegado a encontrar las situaciones para los jugadores atacantes, Dieguito, Jabilillo, Quique o Narváez, los jugadores más cercanos a la portería rival. Pero bueno, es un proceso, evidentemente, la pena, bueno, la situación de muy pronto, siete o ocho minutos, ponerte por debajo del marcador en un balón que evidentemente para que alguien lo desvíe y vaya a gol hay que tirar a la puerta y ahí está el mérito del rival. Pero bueno, ha tenido Dieguito una oportunidad que estamos viendo repetida en estos momentos en los que ese desvío ha ido fuera y en el desvío de Jacinto, perdón, ha ido dentro. Pero bueno, al final esto es también parte de lo chulo, ¿no?, que es el fútbol, que muchas veces haciendo cosas similares los resultados son diferentes. Y vamos a ver esta segunda parte, evidentemente, seguramente, Ángel, con una base similar a lo que se ha hecho en la primera parte, va a tratar de introducir alguna modificación en actitud, en ocupación de espacios, en, bueno, en presionar determinadas cosas, ¿no?, que puedan incomodar al rival para cambiar cosas, para cambiar también el resultado con ello, ¿no? Un grupo segundo este que ya vivía ayer tres resultados. El Arenas ganó 2-1 al Fuenlabrada, el Sestao River empató a cero con el Rayo Majada Onda y el Real Madrid Castilla se impuso 3-2 al filial de la Real Sociedad. Esta mañana está jugando ya el mensajero que está empatando ante el Real Unión y el San Sebastián de los Reyes que le está ganando 2-0 al Guernica. Y para esta tarde, dos encuentros con protagonistas castellano-manchegos, el Toledo que visita al Baracaldo y el Albacete que recibe al Zamudio. Y el otro conjunto castellano-manchego, La Roda, que juega en su grupo, el grupo cuarto, ante la olla en Lorca. Ahora saltan ya al césped los jugadores del filial Rojiblanco, que ya se vio obligado a realizar un cambio en la primera parte con la entrada de Nolascoaín por Tarsi. Ya están los hombres del banquillo del Socuellamos, que seguro, evidentemente, desde el banquillo tendrá la aportación de alguno de los jugadores nuevos en esta segunda parte, con la presencia de hombres como Garmendia o como el propio Alex Cortel, que ha sido el último en incorporarse. Sí, evidentemente, si hay que cambiar algo, seguramente será algo que se cambie por necesidad. Si hubiese alguna lesión, lógicamente, pero sobre todo cuando vas por detrás en jugadores que te dinamicen, que te aporten cosas en ataque para revertir el resultado. En esa situación está un jugador veterano con trayectoria como Garmendia y Alex Cortel, que insisto, las referencias que personalmente yo tengo de él son buenas y, además, que es un jugador que se puede manejar bien en campos grandes, en campos con espacios, porque es profundo, porque se mueve mucho y porque, bueno, es quizás más acorde a sus características. Pero, bueno, un poco como yo creo que todos los afilios de Nolascoaín, estamos deseando ir viendo a todos los refuerzos del equipo para ir viendo qué tal funcionan, cómo se mueven, cómo lo hacen, qué aportan al equipo. Pues todo preparado para que se inicie la segunda parte. En Basauri la vamos a vivir como nos gusta. En versión original, aquí en Castilla, La Mancha Televisión. La próxima semana, 12 y cuarto, próximo domingo, La Roda Melilla. Esa será la cita en la segunda jornada con el fútbol de los nuestros. Todo preparado para que comience la segunda mitad. La pelota la pondrá en juego el filial Bilbaíno. Ha empezado bien el partido, pero que después se ha ido diluyendo ante la buena situación en el campo del Socoellamos que, insistimos, no ha sabido cristalizar en buenas ocasiones. El conjunto de Ángel García Cosín, que viene de ser eliminado por el Sevilla Atlético en promoción en lo que fue una temporada histórica para el conjunto azulón. Pelota jugada desde atrás por los Leones, en este caso por los Cachorros, porque los Leones son los de Ernesto Valverde. A falta de Zurdo, que buscará repetir la gran temporada pasada en esa banda izquierda formando tándem junto a Quique Domínguez. La verdad es que estas dos temporadas que Zurdo está en el Socu casi a cual mejor, ¿no? Si fue buena la primera, la segunda ha sido aún mejor, ¿no? Ahí está el capitán Unai Bilbao, sacará Ramón. La pone en largo, viene a prolongarla Dieguito, consigue llevársela Sergio Narváez y provoca el primer córner de la segunda mitad. Bueno, pues ahí poquito a poco entre Narváez y Dieguito pues se saca un córner. Insisto, los automatismos de las estrategias requieren su tiempo. Seguro que lo han trabajado mucho, pero requieren su tiempo y antes se encontraba a Calle o se encontraba a Javi o se encontraba o sacaba a Ocaña. Ahora los protagonistas son otros, no todos, pero sí algunos y hay que intentar saberlo todo y encontrarlos. Ahí va a sacar Quique Domínguez, envío cerrado, saca la defensa, ha optado ahora por una estrategia distinta, el conjunto de Cosín. El año pasado se lograron muchos puntos a balón parado, también, evidentemente, sobre todo en el Paquito Jiménez, el saque de Carlos García potente al área fue otra de las acciones más repetidas. Vamos a ver si este año va a insistir por ahí o no el equipo de Cosín, que evidentemente, ese tipo de acciones manteniendo todavía a Carlos en la plantilla, pues se repetirán seguramente. Seguramente, las cosas que te dan resultado no te deshaces de ellas, no dejar de sacar el largo y generar situaciones importantes porque sí, siguiendo Carlos en el equipo y no solo en el Paquito Jiménez, también equipo fuera de casa. El centro de Zurdo, lo ha sacado la defensa. Todo lo bueno que supone la presencia de Zurdo y de Quique, ya comentaba en la primera parte, debería ofrecer alguna alternativa también el equipo por la derecha para que la defensa del Atletic no se sienta cómoda a la hora de saber que tiene más o menos controlado por dónde le vas a penetrar, ¿no? Sí, evidentemente, cuando solamente haces peligro por un lado, el rival te está esperando en ese lado porque no espera al otro. Ahí está el tema de la alternancia, ¿no? Lo que siempre hablamos los entrenadores, alternancia en el juego, alternancia en juego corto, juego largo, alternancia de zonas en las que tú tratas de percutir en la defensa zona del rival, etcétera, ¿no? Para eso ha venido también Jabilillo, ¿no? Para dar esa alternancia, para dar más continuidad y más presencia de la que probablemente pudo dar Álvaro Garrido en la temporada anterior. Y vamos a ver si poquito a poco lo pueden ir consiguiendo. Un jugador que dejó destellos, chispa de electricidad, pero evidentemente fue irregular. Sí, fue un jugador hecho, como tú dices, irregular, con esos destellos, con un grandísimo partido, creo recordar, en el campo de la roda donde realmente sería una de sus mejores actuaciones como jugador azul. Pero evidentemente el fútbol son 38 jornadas, más luego los que tengas por delante si tienes el premio de playoff o la posibilidad de salvar una categoría con el playoff. En ese caso, son muchas jornadas y se premia sobre todo la regularidad. Y en esa regularidad él no estuvo bien. Ataque al Athletic. La falta. Quique Domínguez, recordamos, la única tarjeta en el partido. La vio Quique. Debe tener, evidentemente, cuidado. Aunque no es un jugador propenso a cometer faltas. No, es un jugador intenso en el trabajo defensivo porque es un jugador voluntarioso, es un jugador que lo deja absolutamente todo, pero no es, entiendo yo, uno de los peligrosos, ¿no? Desde el punto de vista de que el entrenador se pueda plantear la posibilidad de sacarlo del campo ante el temor a una segunda amarilla. Sobrepasado el minuto 5 de esta segunda mitad. El envío al área. Lo ha sacado de nuevo Dieguito. No puede llevársela a Jabilillo. Acude Quique. Ahí sigue Jabilillo. Estas son las situaciones en las que tienen que encontrar a Javi, ¿no? En los que Diego pueda tocar la pelota, puede participar en la jugada, pero quien realmente tenga que correr, definir, sobrepasar y realizar esos demarques de ruptura que, bueno, tanto seguramente echó en falta el equipo del año pasado, sea Jabilillo. Moviendo, iniciando salida desde atrás el Athletic Club. Ocaba, Bengoa, han conducido muy bien el balón hacia la banda, el apoyo por dentro, qué bueno el recorte y el remate que ha estado a punto de significar el segundo en la acción personal de Ola Echea. Lo comentamos en la primera parte, es un jugador que es diferente a casi todos los compañeros que tiene. Sobrepasaron a la línea de Jesús García, llegó a la ayuda de Ramón, pero ahí sobrepasó tanto a Ramón como a Salva para pegar un balón a primer palo, tocó poste y afortunadamente fue fuera. Ha tenido la ocasión de sentenciar ahí Ola Echea, no lo ha hecho, sigue vivo por tanto el socuellamos, vamos a ver si los socuellaminos consiguen firmar empate, estamos en el 52 de encuentro. Yo creo que ya con jugadores ejercitándose para una posible incorporación al partido, Ángel va a empezar a tomar decisiones en cuanto a la modificación, no tanto o no solo en el juego, sino también en los protagonistas del mismo. jugando en ataque el Athletic, el envío al área, el remate de cabeza que no ha llegado de forma cómoda por parte de Villalibre, pero ahora los síntomas son peores. Sí, ha pasado un poquito como en la primera parte, yo creo que en los primeros minutos de la primera parte el equipo vasco ha salido más metido, más enchufado en el partido y poquito a poco ha sido el socuellamos quien ha ido equilibrando en juego el partido. Evidentemente no es lo mismo esta situación con 0-0 con 1-0, con lo cual es importante lo primero no encajar un segundo gol que sin duda complicaría sobremanera el partido de hoy. Ojo a ese disparo, ahí está, ahí está el segundo gol que no deseabas, Augusto, ha llegado con esa potente volea desde la frontal del área, el gol del Atletic que había creado una buena jugada de nuevo por banda izquierda por este lado estaba llegando con algo más de claridad que en la primera parte y el tanto en la volea para hacer el segundo 2-0 se pone el camino muy complicado ahora para el socuellamos en el partido. Sí, la verdad es que no lo deseaba, ha sido una pena y una triste casualidad que en el momento en que no deseaba llegase este este gol pero bueno esto es el fútbol y al final lo que manda son los los goles. Ha pasado un poco un guión similar en la primera al de la primera parte que empezó primero empezó pegando primero el Viva Oleti empezó más metido en el partido se puso por delante y en esta segunda parte el inicio también ha sido mejor el del equipo vasco y se ha vuelto a adelantar un poquito más con ese segundo gol que distancia sobremanera el partido porque lo que estamos viendo es que es un partido en el que el socuelo le está costando le está costando generar situaciones de peligro y generar ocasiones de gol para intentar acercarse en el marcador. La verdad es que en la primera parte ha tenido esos momentos de bastante control pero no fue capaz de crear ocasiones y al final el Atlético ha tenido una eficacia tremenda porque ha generado sobre todo tres muy buenas y de las tres dos goles el de Bengoa y este segundo de Nolascoain partido que se pone muy complicado tendría que intentar el socuelo y vamos a hacer un gol rápido para volverse a meter en el choque seguramente lo que haga este segundo gol será acelerar las modificaciones que Ángel tenía previstas para intentar otra vez meterse en el partido ahora mismo el equipo está fuera del partido no está llegando con claridad está siendo superado por el por el Bilbao Atletic y en esa situación no se puede seguir tienes que intentar meterte otra vez ser competitivo pero no solo ser competitivo en el campo sino también en el marcador al final si compites compites pero a ti te van cayendo los goles no adelantamos nada con lo cual importante sería hacer un gol a la mayor velocidad posible para meterse otra vez ahí ahí peinaba directamente a portería Diego Sánchez atrapó Unai Simón ha demostrado mucha claridad sobre todo en esa zona de definición el Atletic porque ha sido capaz de generar buenas acciones ya no tanto solo el hecho del remate final sino buenas acciones para llegar el primer gol fue una buena jugada conduciendo la pelota hacia la frontal para el remate claro la acción del palo ha sido una buena combinación bien finalizada bueno yo creo que un equipo que tiene bastante calidad y que estamos ante uno de los aspirantes al ascenso además estos filiales tienen tienen condicionantes que algunos de los otros equipos no tienen y es que entrenan casi como profesionales auténticos no digo que el que ya no entrené bien por supuesto que no sino que ellos entrenan primero con unas instalaciones magníficas segundo a unas intensidades importantes prácticamente como si fueran profesionales con una dedicación absoluta exclusiva al fútbol nos encontramos con unos físicos que en este primer tercio de de competición vamos a encontrarnos equipos con bajones físicos en segundas partes partidos que se rompen en la segunda parte cuando no lo esperas vamos a ver si tenemos la suerte de de ponernos por lo menos el 2-1 acercarnos el marcador y que se abra un poquito más ¿no? un poco tirando si por el juego no se es capaz vamos a ver si se pilla si no se pilla una contra una transición rápida pues lo de siempre ¿no? tira un poquito de balón parado y de situaciones de de ese tipo para para acercarnos toca Jacinto a pelota de Jabilillo Jabilillo realmente opta por encontrar salida hacia atrás el apoyo en corto de Alcañiz en Zurdo por allí trata de buscar acción individual ahora Sergio Narváez sigue con la pelota Elso Cuellamos Quique para Jesús García la apertura es buena se incorpora Ramón el centro de Ramón un poquito retrasado para Dieguito viene en línea de recuperación salva Narváez Narváez logra evitar que el balón se pierda pero se ha podido hacer incluso un poquito de daño ahí al forzar continúa la acción de ataque largo ataque del Socuellamos saque de banda vamos a ver si se puede sacar algo de este dominio buena la acción Zurdo para Quique el centro de Quique lo atrapa Unai Simón a ver colgar ese tipo de balones en área pequeña al final con un jugador con un portero en este caso como Unai Simón que está dominando de esa forma el juego aéreo se hace un poquito complicado vamos a ver si se encuentra una situación un poco más retrasada situación entre líneas no sé algo diferente tiene que aparecer para que se pueda hacer daño venía a controlar con el pecho Dieguito despeja Unai Bilbao trata de marcharse con calidad ahí Villalibre hubo falta sobre el delantero centro en estos detalles pues uno es consciente de los jugadores fijaos que detallito hay entre dos tres jugadores como sale y solamente pues eso con una situación de falta se le puede parar la cruceta ya que estaba realizando esa acción personal para el filial Bilbaíno que gana dos a cero punto 60 de partido golpea Unai Bilbao salta en la frontal para ganar el balón ojo a ese intento de quiebro de Nolascoain y tuvo que lanzarse al suelo Ramón alternan también el juego aéreo o sea juego en largo juego en corto en esta ocasión el saque aunque era una falta muy lejana fue en largo ojo a esa acción que acaba con el tercero ha marcado el Athletic B de nuevo para romper prácticamente ya definitivamente las opciones del Socuellamos el tercero del partido Pues sí la verdad es que es una pena que hayan venido los goles tan seguidos el equipo no estaba bien esta segunda parte eso hay que reconocerlo estaba siendo superado por el rival y nos ha llegado yo diría casi casi el martillazo final recuperarse de un 3-0 es difícil en ese saque rápido muy bien el jugador Vasco se adelanta y bueno creo que al final está haciendo un poco mérito al dominio y al mejor hacer del del Bilbao la primera parte la cosa estuvo más igualada pero realmente en esta segunda parte el Bilbao está siendo está siendo mejor y bueno esta ocasión ha sido un efecto otra vez que en primer palo hace el 3-0 que casi casi sentencia el partido de hoy le falta evidentemente todavía mucho al Socuellamos en lo físico también ha pasado la pelota justo por delante de dos defensores que se han lanzado al suelo pero que no han llegado evidentemente eso no lo vas a conseguir todavía no insisto hace un momento hablaba de formas y entrenamiento y vamos a ver Ramón que parece que se ha hecho daño ojo gestos de dolor ahí de Ramón la pelota mientras en la frontal para Quique y que que finalmente no ha encontrado facilidades para entregar a un compañero aparecía desde atrás ahora Jesús y la recuperación del Athletic B que sale rápido Ramón que ya se ha incorporado por tanto parece que no ha sido demasiado y ahí está precisamente el ex de la roda concediendo el córner bueno sería importante la verdad que 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 si se no se va a ganar el partido se va se puede perder porque las lo que el marcador es lo que nos hace indicar bueno que que las sensaciones fueran un poco diferentes que se pudiera maquillar el resultado que se hiciera gol o sea intentar encontrar cosas que nos lleven un poco también al optimismo porque realmente esta segunda parte no es lo que estábamos buscando vamos a ver si Ángel con los cambios puede refrescar un poquito puede encontrar diferentes cosas que puedan ayudar al equipo ojo a esa estrategia que estaba muy bien ejecutada aunque no llegó el remate de Bengoa la contra está muy solo Narváez que rápido ha replegado toda la defensa del Athletic mucho más rápido que que lo que han tardado en incorporarse los jugadores de segunda línea del Soku y ahora la tarjeta para la Echea si ha sido una incorporación rápida bueno también se tiene que acostumbrar un poquito hoy ha salido con ese jugador que no es un punta a punta como es Narváez es un jugador más en cuanto a posicionamiento como lo era Ocaña en temporadas pasadas recordar que prácticamente durante un largo periodo de la temporada el Soku hubo prácticamente con dos delanteros con Calle y con Javi Gómez y evidentemente tiene que haber una situación en la que se encuentra un poquito también sus referencias con esa modificación táctica Quique Domínguez Quique retrasando balón colgado puede llegar Jabilillo aguanta Jabilillo cara colea Jabilillo el centro y el saque de banda saque lateral vamos a ver el cambio para el Sokuellamos cuando se prepara ya el primer cambio en las filas del conjunto de Cosín evidentemente habría que meter madera arriba entonces vamos a buscar vamos a ver si Álvaro Fernández o Alex Cortel se va Quique y el que va a entrar en su lugar es Garmendia ahí está el primer cambio en las filas del Sokuellamos entra Joseba Garmendia y aquí de Basauri además no es habitual no es habitual que salga del campo Quique vamos a ver si la tarjeta puede influir o una sola tarjeta sino que tiene a lo mejor alguna molestia alguna sobrecarga que pueda ser casi mejor reservar que el hecho de que juegue todo el tiempo ojo a la potencia tremenda para el cuarto toca Javi López y el remate de cabeza con todo a favor fallado por el jugador del Athletic ahí está Norasco hay el autor del segundo gol después de esa contra y con qué potencias ha marchado ahí Villalibre el primer gol llegó a pesar de que vino de un rechace llegó en una transición muy muy rápida del equipo vasco y en esta ocasión le ha pasado igual una contra súper rápida transición vertiginosa y al final son las malas suertes y la buena para el Soku es que no encajaré este cuarto gol que hubiera sido un mazazo importante ojo ahí a Javi López que no encontró balón en su salida estamos en el 66 segunda parte muy desdibujado el Soku el equipo no está bien el equipo está tocado y realmente no es el Soku que conocemos de temporadas anteriores pero insisto paciencia por favor son muchas muchas las incorporaciones nuevas mucha la renovación y hay que tener tranquilidad para que la gente se meta en competición y vuelva a tener las señas de identidad que tenían en temporadas pasadas además un debut hoy muy complicado el inicio el inicio en general de los dos primeros partidos son complicados aparte que bueno yo creo que tanto en segunda división B en este grupo 2 como tú comentabas antes en tercera división en el grupo 18 el nuestro el castellano Manchego yo creo que son dos competiciones este año interesantísimas y que evidentemente no nos podemos perder me parece que ha tirado Cosina Narváez hacia la izquierda va a jugar con Garmendia por detrás si Garmendia seguramente juegue en esa posición detrás de Diego un jugador de calidad que lo hace fácil que toca rápido que pero evidentemente no es un jugador para desbordar en velocidad ni para tener esa contundencia física con lo cual seguramente cuando aparezca será en posiciones centradas la pelota para el Athletic B cuando está preparándose ya el segundo cambio está preparado Álvaro en la banda va a ser el segundo cambio en las filas del Socuellamos mientras juega el conjunto de Cosín estamos en el 68 perdiendo el Socuellamos 3 a 0 contundente resultado de momento para el Athletic Club la acción de Narváez que se revuelve puede buscar el centro ahí la pone Narváez la pelota estuvo a punto de caerle a Javi Lillo finalmente despeja la defensa protege Jacinto aparece Ramón la pelea tremenda con Villa Libre vemos que incluso las disputas los choques el uno contra uno cuando el balón está dividido y ambos jugadores van a por la pelota esos balones también caen al Bilbao y esa situación ese resultado normalmente denota que el equipo está mejor está mejor está más puesto está más metido seguramente físicamente anda un poquito mejor en fin siempre denota que tu equipo está un poquito mejor arriba aguantando Diego juega para Javi Lillo el centro de Javi Lillo intentaba el remate desde atrás Garmendia entró muy bien de segunda línea Garmendia a la espalda del delantero la verdad es que ha sido una oportunidad que volvemos a insistir otra vez se adelanta otra vez el defensor vasco está muy rápido la verdad es que el rival tiene buena pinta se está imponiendo y hasta el momento evidentemente merecido el resultado o sea ahí está el cambio se incorpora Álvaro se retira Dieguito cambio de hombre por hombre en cuanto a posición de campo entra el andaluz también fichado este año ex del Poblade Bafumet y primeras sensaciones de Dieguito en esta temporada bueno un poco lo que sabemos de él un jugador de muchísima pelea de muchísima brega pero evidentemente no es un jugador de hacer la guerra por su cuenta necesita acompañamiento necesita cercanía porque él va a trabajar para para sus compañeros de todas maneras pues también pronto para para evaluar desde luego por trabajo y por dar la cara en cada momento hoy no ha sido evidentemente no ha sido el día ni de Dieguito ni prácticamente de casi ninguno pero bueno sobre todo ha sido la segunda parte quizá en la primera la cosa ha estado un poquito más equilibrada pero en esta segunda realmente el equipo vasco está siendo mejor ha sentenciado prácticamente el partido y lo mejor que se puede llevar el 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 socoyamos es no que no haya heridos que no haya que no haya lesionados que no haya expulsados porque el resultado ya prácticamente invita a pensar que que remontarlo es tarea casi casi imposible el cambio en las filas bilbaínas va a entrar córdoba se retira yurguio teo y bueno esto no ha hecho más que empezar augusto no evidentemente el camino es muy largo además recuerdo también en la el inicio de la de la temporada el toledo el año pasado en la que hubo tantísimas dudas tantísimas dudas de los futbolistas tantísimas dudas para para onésimo y a partir de ahí pues se tuvo una reacción realmente brillante con con varios partidos consecutivos ganándola ganándolos metiéndose en en zona privilegiada y al final eh terminó metiéndose playoff y compitiéndolos hasta el final de manera estupenda entonces hay que tener paciencia evidentemente no es un resultado agradable encajar 3-0 equipo con con señas de identidad en cuanto a la solidez defensiva importantes pero bueno queda mucho evidentemente queda muchos partidos queda mucho tiempo y también queda mucho trabajo por hacer y en ese en ese trabajo seguro que los más aplicados son tanto los futbolistas como el como el cuerpo técnico el toledo que se estrena en esta nueva temporada esta tarde al igual que la roda y Albacete todos los goles de esos partidos y de todos los encuentros de los nuestros también por supuesto ese grupazo este año en la tercera división mañana en la cancha regional en Castilla La Mancha Televisión y también en internet nuestra página web viene el canal de Youtube ahí vemos a Alcañiz que ha aparecido más en la primera parte sí una primera parte interesante del central el nuevo central del Socollamos en esta segunda bueno pues como prácticamente casi todos sobre todo por la parte del medio campo porque al final el sostén del equipo casi siempre suele estar en el medio campo si el medio campo empieza a desaparecer un poquito es como el castillo de Naipes si se cae un Naipes puede caerse el de al lado pero si se cae ese y el de al lado y peligra el tercero ya empieza a peligrar casi todo el castillo va a llegar a la línea de fondo Javi Lillo el centro pasado y el cabezazo arriba de Jesús García muy tenso muy duro excesivamente alto quizá y demasiado para para Jesús además Jesús jugador quizá más acostumbrado a hacer remates de cabeza en en posiciones digamos más cercanas al primer palo está siendo un partido de momento complicado para ser el primero seguro que aunque el resultado es muy contundente y sobre todo la imagen en la segunda parte no está siendo buena es un partido que viene a continuar con la pretemporada y que ya es oficial pero va a servir a Cosín para tomar para sacar para extraer conclusiones no porque evidentemente conclusiones se sacan prácticamente desde casi desde los entrenamientos de cada entrenamiento sacas conclusiones pero evidentemente cuando tienes un equipo tan remozado como este cuando es tu primer partido en competición y tienes una derrota tan contundente como la de hoy las conclusiones son son más evidentemente se hubiera preferido que el partido hubiera sido más largo que el 0-0 hubiera permanecido durante muchos muchos minutos en el marcador para abrirte la posibilidad a cualquier error del rival a que pierda la paciencia pero bueno contra un equipo que tiene tanta calidad que viene del defenso que quiere volver a la segunda división y que a los 7 minutos se te pone por delante bueno las expectativas normalmente no son buenas y en este caso pues los augurios se han confirmado y por desgracia no se puede no se puede competir ¿no? todos partidos de la misma forma y en este seguramente que se van a sacar conclusiones para el resto ¿tú tienes algún atisbo después de lo que estamos viendo hoy de que pueda cambiar realmente el equipo respecto a la pasada temporada en cuanto al estilo futbolístico en cuanto la ausencia de dos delanteros tan 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 poderosos en cuanto a su trayectoria en cuanto a su presencia ¿puede hacer que el equipo juegue más con como en el arranque de la pasada temporada con Ocaña y con Javi Gómez? sí yo estoy convencido de que va a cambiar porque el perfil de jugadores que se ha firmado sobre todo en el campo hacia arriba es diferente hay algo parecido como es Dieguito respecto a Javi ¿no? pero pero el perfil es un poco es un poco distinto entonces es diferente es que hay tantos jugadores diferentes que al final el equipo va a jugar con con matices distintos hay jugadores que son parecidos Javi Lillo Gálvaro Garrido las primeras sensaciones que al que al aficionado subrayalmino le da es que son jugadores más o menos similares ¿no? pero al final son como digo tantos jugadores diferentes y distintos que que el equipo tiene que cambiar pero evidentemente que a nadie se lleve una una imagen negativa de del día de hoy para el futuro la imagen negativa es hoy hoy el equipo no ha estado bien en la primera parte se ha competido en esta segunda estamos siendo superados por el rival y se pierde con autoridad y con justicia pero no es algo que se tiene ni que se tenga ni que se deba proyectar hacia hacia el futuro porque para esto están en la copla de los futbolistas para eso está el trabajo del entrenador y para eso está el tiempo que muchas veces te ayuda ¿no? a a darle forma a todas estas cosas se retira Sergio Narváez el nuevo cambio el tercero en las filas del Socuellamos ha entrado en su lugar Héctor Alonso el ex del Baracaldo que posiblemente pase a la banda derecha y Jabilillo se cambie hacia la banda izquierda que estaba ocupando ahora temporalmente Sergio Narváez vamos a ver otro nuevo otra oportunidad de ver a un jugador nuevo Héctor Alonso joven joven jugador sí otra otra incorporación más vamos a ver otro de los problemas que vamos a tener nosotros para comentar y narrar los partidos del Socuellamos en estas primeras jornadas va a ser eso el año pasado prácticamente teníamos un índice de acierto digamos importante a la hora de intentar adivinar las modificaciones o los cambios que podía Ángel introducir en el campo este año pues evidentemente estamos un poco hasta que conozcamos un poquito más los automatismos del equipo estamos un poco en prácticas como seguramente también esté un poco el míster hasta que vaya encontrando la tecla adecuada en cuanto al 11 y en cuanto a las modificaciones de ese 11 tanto en partidos desde inicio como en incorporaciones durante el mismo saltaba Álvaro no pudo llegar a ese balón pero está peleada ahí por Héctor Alonso recuperó Villa Libre que se ha llevado el golpe sigue jugando en ataque el Athletic B la acción personal ahora de Córdoba invierte el orden del ataque viene por aquí Guruceta toca por dentro buena la triangulación aunque no el toque de la Echea que no ha bajado el pistón el Bilbao en ningún momento más bien al contrario en cuanto ha visto que el Shoku tenía debilidad ha ido a hacer daño hacer sangre e intentar seguir dominando y seguir haciendo pupa la falta así es falta señalada por López toca el árbitro del encuentro minuto ochenta el Soco ya vamos a pensar en el Baracaldo el próximo rival y en esta semana más de trabajo semana más de acoplamiento semana más para que las ideas de Cosín calen en sus jugadores nuevos y sobre todo además un día el próximo domingo en el Paquito Jiménez muy especial es el primer partido oficial digamos de importante del del Shoku esta temporada en el Paquito Jiménez ante un rival de entidad con un resultado ya del partido de hoy que parece todos los indicios que no va a ser que no va a ser nada positivo y bueno no olvidemos para los nuevos que es el Paquito Jiménez es el ojo ese envío cerrado finalmente para el saque de portería es el el sitio es el escenario donde se fraguan los los éxitos del del Soco y donde se fragua un poquito también la toda la trayectoria importante de estos dos últimos años en en segunda edición con los condicionantes del campo estrecho de campo pequeño de de expert oficial del apoyo de la afición que ese sí que es un fichaje que seguro no nos va a fallar ese va a salir bien otra vez como viene saliendo bien todos los años entonces seguro que que hoy no ha tenido el día pero que la semana que viene lo va a competir de manera fenomenal es su particular fortín no claro de verdad que se fragua buena parte de los éxitos de este equipo la jugada con el centro de Jabilillo atrás no hubo rematador ha entrado Iturraspe en el Atletic viene a cara a colear Héctor Alonso fuerza a la falta balón por tanto para el Socollamos saca rápido ahí está Ramón la opción de sorprender el envío es bueno y el cabezazo que se marcha una vez más como siempre incorporándose desde segunda línea Jesús García ese es un cabezazo digamos una situación más propicia para él en la que no tiene que superar por salto a centrales que normalmente son un poquito más altos que él etcétera es un gran cabeceador por poquito se fue fuera una pena porque hubiera sido bueno darle un aunque sabemos que es un maquillaje al resultado pero siempre es un poco más positivo irte con algún gol a favor estrenar tu casillero y empezar a tener algunas sensaciones positivas que no todo sea negativo en el día de hoy vuelve a la carga el Atletic acaba por perder el balón Javi Lillo pone bien el cuerpo ahí Joseba Garmendia jugador que seguramente hay que sentir algo especial ante el que fuera su equipo en sus inicios él salió de la cantera del Atletic yo creo que debutó incluso en primera división con el de larga trayectoria las primeras sensaciones que nos da el futbolista es un jugador de toque fácil eso es importante en cualquier equipo jugador que toca fácil que toca sencillo que toca bien el centro al área intentaba tocar de cabeza precisamente Garmendia a salir el Atletic tocando hacia atrás aguanta posesión el conjunto bilbaíno ante la presión del Socuéllamos se le marcha un poquito ese control a Jesús García despejó a Aguirre Zabala y el saque de banda para el equipo de José Ángel el Cuco Ciganda fuera delantero en su día del Atletic Sassuna ahora técnico del filial Bilbaíno hay otra muestra de la continuidad del trabajo de cantera lo vimos en el Paquito Jiménez lo hemos visto este año competir en segunda división B contra el Albacete por ejemplo contra el resto de integrantes de la segunda división B se ha producido un descenso y sigue en continuidad con su trabajo en la cantera del equipo vasco seguramente soñando con volver a segunda división si evidentemente para una está claro que no es lo mismo para filiales de equipos de primera división fundamentalmente equipos digamos grandes independientemente de una temporada u otra el Bilbao es un equipo grande de la primera división como lo es el Sevilla como lo es otros tantos que sin ser Real Madrid Atlético Madrid o Barcelona son equipos importantes pues para ellos el hecho de tener un equipo en segunda división B y poder rodarlo esos jugadores en segunda división A no es lo mismo que hacerlo en segunda división B pero bueno últimamente no estamos muy acostumbrados a ver demasiados filiales en la categoría de plata de hecho estamos viendo las dificultades que el propio Castilla está teniendo en las últimas dos temporadas que ha coincidido con el Soco yamos en el grupo vamos a ese intento bueno eso es muy de salva también se lo hemos visto en estas últimas temporadas allí el hecho de mirar mucho al portero y con ese gran desplazamiento que tiene intentarlo decía que las dificultades que tiene jugadores equipos por ejemplo como el Castilla en las dos últimas temporadas con dos proyectos muy muy buenos muy buenos con muy buenos futbolistas futbolistas que luego no olvidemos los hemos visto algunos en la Premier otros como Burguín en el Español como Diego Llorente en el en el en el en el Radio Vallecano me parece que está en Málaga este año en fin jugadores importantes Mariano el año pasado Mariano que de momento parece que de momento puede que se quede en el Madrid es decir jugadores importantes proyectos importantes y sin embargo dar el salto a la segunda A está siendo muy muy complicado minuto 87 la tarjeta para Héctor Alonso la entrada fuerte el que a que barre a Doni López si entró fuerte y llegó un poquito tarde entiendo que cartulina cartulina justo ahí está el ex de Maracaldo no es entiéndaseme no es malo ese ese índice de de agresividad defensiva de intensidad y de y de ganas evidentemente estamos en un minuto en el que ya no nos ayuda nada pero pero bueno yo creo que ahí por ahí se tiene que ir contagiando el resto de compañeros para que los partidos sean mucho más competidos mucho más intensos mucho más lo que decíamos al principio largos lo que hacía el Soku esta temporada pasada hay partidos largos resultado abierto hasta el final y en el que aún yendo por detrás o en empate siempre con la sensación de me puedo hacer el gol que me empate o me puedo hacer el gol que me gane y además ahora a principio de temporada los jugadores intentando ganarse un puesto ¿no? después pasa la temporada y muchos que son bastante más titulares que otros pero ahora todos se sienten en situación parecida a ver seguramente en la cabeza de Cosín pasará porque porque el grueso principal de los jugadores con los que se ha quedado van a seguir jugando es decir los Jacinto los Alba Jesús sobre todo Quique Zurdo Carlos ese tipo de jugadores seguramente Javi a lo mejor en portería aunque entiendo también que Kevin Ulbricht es una buena incorporación que ya conocemos en Castilla-La Mancha pues ese otro globo de jugadores importantes y sobre todo el número que han venido nuevos se tienen que hacer con ese hueco y estos son primeros partidos para eso porque una vez que el míster le dé forma a su once si las cosas van meridianamente bien a ese once va a ser difícil entrar y difícil salir mientras que tú vayas compitiendo bien lo vimos por ejemplo el caso de Javi López el año pasado compitió muy bien se lesionó entró Facundo lo hizo francamente bien y lógicamente el míster sigue apostando por el argentino hasta final de temporada es decir es momento para eso pero no olvidemos otra cosa estos puntos valen como los del final los puntos que hoy se han ido valen como los del final hemos visto muchos equipos menores en un principio en cuanto a posibilidades de hacer cosas muy grandes arrancar con varias victorias consecutivas tomar mucha moral meterse arriba y después es muy difícil apearles y otros que por el contrario esperan hacer temporadas muy buenas y empiezan mal y luego lo van se van resintiendo todo el año eso es lo de las dinámicas el tema de las dinámicas positivas y negativas los círculos viciosos y los círculos virtuosos que se pueden originar y se pueden crear en el fútbol también son muy a tener en cuenta nos vamos a ir hasta el 93 en este primer partido de la temporada para el Socuellamos que va a encajar su primera derrota y pensando ya en mejorar ante el Baracaldo la próxima semana nosotros estaremos en la roda la roda Melilla para ver el primer partido en casa del conjunto rodense jugando el Socuellamos intentando mover el balón quemar ya estos últimos segundos de partido el Atletic B que va a sumar sus primeros tres puntos la próxima semana visita al Zamudio coge ese balón al área venía Jabilillo mete la plancha y llega un poquito tarde y levanta un poquito el pie en plancha para hacer falta el balón de nuevo que va a ser para el Atletic recordamos esta tarde a las siete Baracaldo Toledo siete y media Lorca la roda a las nueve Albacete Zamudio así se completa la jornada para los nuestros en segunda división B todos los partidos en Radio Castilla la Mancha en Castilla la Mancha en juego estos y los de tercera división y también los de primera división ahí está tocando el conjunto del Cuco Ziganda que ha recuperado el sabor de la victoria después de esos dos últimos encuentros en Amistosos Perdidos y el Socuellamos que tiene que seguir haciéndose tiene que seguir conjuntándose y que seguro poco a poco va a ir evolucionando hacia su mejor versión partido que está a punto de concluir mirando su crono José Antonio López toca busca una última aproximación el Socuellamos con Héctor solamente perdió el balón sale el Atlético posición me parece que se perdió se perdió el balón por línea lateral en el arco de de la trayectoria y ahora la falta hace ya bastantes minutos yo creo que casi los dos equipos están esperando ya que llegue el final porque está todo decidido y seguramente sea casi lo mejor para para ambos equipos esta última acción a balón parado para el conjunto de Cosín va a ser Zurdo vamos a ver si se anima podría llegar a probar fortuna desde ahí un poquito lejos pero vamos a ver un jugador que tiene una zurda fantástica lejos pero no como para no planteárselo menos de 30 metros opta por el disparo directo interviene Unai Simón y el partido que concluye acabó el partido se acaba con esta posibilidad de haber maquillado el partido el resultado perdón pero vamos creo que primera parte aceptable se jugó más o menos bien se compitió no hubo claridad en tres cuartos de campo segunda parte el equipo se ha visto muy superado por el filial y creo que resultado justo victoria justa del equipo vasco y a pensar en seguir trabajando seguir mejorando y a competir bien el Paquito Jiménez contra el Barataldo gracias Augusto próxima semana la Roda Melilla como siempre un placer hasta la próxima